Su apellido materno es Vidal. Inició su trabajo en el cine en 1945 en Las seis suegras de Barba Azul dirigida por Carlos Hugo Christensen, 1914 a 1999, con quien se casó y quien dirigiría la mayoría de las películas en que participó y lo acompañó, durante su estadía en México. Entre sus actuaciones se recuerda al personaje de Paula, una aristócrata venida a menos que trabajaba de Calgerl, en el filme Paula Cautiva, 1963, en que participó junto a Duilio Martio dirigida por Fernando Ayala, sobre un cuento de Beatriz Guido, cuya acción transcurría durante una revuelta militar de 1962. Y que le valió el premio Cóndor de Plata de 1964 a la mejor actriz. Allí canta y toca la guitarra. Obras de Astor Piachola. En el teatro protagonizó muchas obras, pudiéndose recordar el hombre de mundo de Ventura de la Vega. En el Teatro Nacional Cervantes, 1969. Junto a Esteban Serrador y Rosa Rosén. Filmó en Argentina, Brasil, Venezuela y México. En 2003 fue galardonada con el premio a la trayectoria por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. El premio lo recibió junto con Elsa Daniel, María Baner y Duilio Martio. En 2012 entregó los premios Cóndor de Plata. En el Teatro Avenida, de Buenos Aires, el 27 de agosto de 2012. En el Teatro Tabarís, la Fundación Sagay le entregó el premio. Reconocimiento a la trayectoria 2012 a figuras del medio audiovisual mayores de 80 años.